He ganado más de 5 mil dólares con ese trabajo, con múltiples trabajos. Y pues eso le da a uno el dinero, lo que da es libertad también. Y le da capacidad de poder elegir. Entonces yo lo que he hecho mayoritariamente es ayudar a mis seres queridos y también ayudarme a mí mismo. A lo que yo anhelaba, comprar libros o invertir en mí mismo. Me llamo David Londoño, yo actualmente vivo en Bogotá, en Colombia. Tengo 29 años y sé sobre SEO, sé sobre Keyword Research, también sé sobre Copywriting. Y a eso me estoy dedicando ahorita en Apple. Pues yo siempre, 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 desde que estaba muy pequeño soñaba con poder tener libertad de movimiento. Con ser lo que hoy en día le dicen norma digital. Viajar y trabajar al mismo tiempo. Eso era como un sueño para mí, siempre, toda la vida. Entonces, cuando está en la universidad, cuando está en el colegio, siempre buscaba plataformas que le permitieran a uno llegar a eso. Yo intenté en freelancer.com, intenté en Fiverr. Pero cuando uno, como persona, intenta hacer las cosas por uno mismo, uno tiene que darse los portazos. Los toque aprender solo. Porque aprender solo en la vida es muy cruel. Pero con un mentor o un profesor, a veces duro, pero es más fácil. Es como si le enseñaran a alguien un mapa. Aquí está el mapa de lo que usted tiene que hacer, el paso a paso. Entonces, usted va un poco más seguro. Yo necesito hacer algo, porque ya había vendido una patente que tenía, que hice cuando estaba en la universidad. Pero, pues, se complicaron un poco las cosas y no me habían pagado esa patente. Entonces, yo tenía que hacer algo para resolver, pues, mi vida. Mientras esperaba el pago de dicha. Entonces, estaba sin trabajo, también estaba enfermo de mis ojos, con una enfermedad degenerativa que se generó por el estrés. Pues, no tenía ni un peso, no tenía experiencia crediticia. Y, pues, un día me llegó un mensaje de un banco digital que me decía que me habían prestado plata. Un préstamo. Entonces, vi lo de la academia y, pues, me puse a investigar y vi que era viable. Porque yo ya me había pegado los portazos y ya había intentado varias cosas. Entonces, dije, esto tiene sentido. Esto se puede dilvanar de alguna manera con mi vida. Y, pues, tomé ese curso. Yo ya tenía experiencia haciendo webs nicho en SEO y haciendo copywriting. Y dije, bueno, pues, empecemos. Y poco a poco empecé. Y después de terminar el curso, como tres meses después de aplicar, me contrató una empresa alemana en Hamburgo para realizar un testeo a un algoritmo que estaba dentro de Amazon. Estaban probando una inteligencia artificial y tocaba entrenarla. Y me pagaban cinco dólares la hora. Trabajaba 42 horas a la semana. Con ese trabajo gané como cinco mil dólares. Y después ya empecé a trabajar haciendo textos para casinos en línea, keyword research para otras webs. El último trabajo que tuve fue para una web que era de turismo. Les hice keyword research, les hice los artículos y, pues, ya terminé. En eso fue un abrirse a agarrar de ojos, gracias a Dios. Eso fue un milagro. Porque sin experiencia crediticia en un país como Colombia, donde los bancos mandan todo y me dan a mi dicho préstamo, pues, yo no me lo pensé. Yo tengo muy claras las prioridades en la vida y no iba a tomar ese préstamo para hacer tonterías o pendejadas de irme a tomar o comprar ropa o comprar estupideces. Porque lo que usted mete aquí va a llenar su bolsillo. Eso siempre ha sido así. Por eso tomé esa decisión. También compré otras formaciones, por así decirlo en SEO. Eso. Hay que tener muy bien claro que el mercado de hoy en día, eso es muy complicado. Es como muy competido, es muy voraz. Entonces, usted tiene que tener habilidades para destacar. Siempre. Siempre tiene que tener habilidades para destacar y estar en una constante actualización. O si no se lo coge. Es así, es sencillo. Yo me visualizo en que la libertad para mí es de lo más importante. Ahorita en el mundo hay muchas como agendas que cada día como es un detrimento de la economía, también un detrimento patrimonial de las personas para que tengan una renta básica universal. Entregar la libertad. Pero uno siendo nómada digital tiene experiencia en el arbitraje o localización, como decían nuestros amigos, Fierro y Sánchez. Que eso le da a uno libertad. El trabajo virtual a uno le permite tener opciones en la vida. Opciones de movimiento. Y que si algo no está bien en su país o de que si algo no está bien, incluso en el hemisferio occidental, usted se va a otro lado y gana en dólares, en una moneda fuerte. Porque sea lo que sea, Estados Unidos va a seguir como liderando por unos años. Ese es el liderazgo mundial. Entonces uno se apega de ahí del dólar. En términos de aprender sobre maestría, yo quiero adentrarme más en el mundo del marketing digital. Quiero hacer un máster en marketing digital, un máster en SEO. Si puedo, un máster en growth. Y también un máster en algo que la gente piensa que es como pasajero, pero en ingeniería artificial. Quiero hacer todo ello a pesar de que yo tengo una formación en ingeniería de petróleos y en ingeniería mecánica. Pues yo quiero tener ese otro ramo para ser una persona generalista. Una persona que tenga múltiples opciones. Las personas le pagan más o menos 2.5 dólares por hora en un trabajo normal por el salario mínimo. Y uno con una tarifa básica de 5 dólares, pues ya puede arreglar muchas cosas. Otra cosa es que se consigan trabajos recurrentemente. Para eso usted tiene que tener una experiencia esos días. Sobre el peso colombiano, eso tiene muchos factores. Esos que dicen que todo el mundo culpa al presidente de turno. Como si Colombia ya fuera una Suiza hace años. Colombia ahorita está atravesando un momento de transición impresionante. Un peso, un dólar vale 4 mil pesos. Entonces es una oportunidad de negocio también para las personas que quisieran trabajar así. Es muy interesante porque uno puede manejar su tiempo. Y si es una persona que tiene una productividad masiva, puede hacer muchas cosas en poco tiempo. Bien sea por la noche, porque a mí me gusta trabajar de noche. Que está todo en tranquilidad y en silencio. Trabajo, por ejemplo, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana para tener más tranquilidad. Incluso hay clientes al otro lado del mundo que hasta ahora está amaneciendo allá o en mediodía. Entonces yo lo manejo de que yo puedo hacer con mi tiempo lo que yo desee. Porque tener un jefe y también un jefe que se la esté montando a uno que nada le parezca bien, que todo sea feo, que todo sea malo. Eso es muy triste. Es una manera de vivir y yo la respeto. Pero eso es una manera como muy triste de vivir porque usted no ve un horizonte y vive una constante carrera de la rata. En la que ahí trabaja, le pagan su sueldo, paga las cuentas, lo que le queda lo utiliza no para como formarse y crecer, sino para sedarse. Para tener vicios, para invertir en pendejadas y como que se queda ahí en un limbo y en un momento la vida pasa como un relámpago. Y en un momento tenía usted 18 años, 20 años y cuando ves que tiene 35, 40 años y la gente empieza a ponerse excusas de que Oye, ya estoy mejor, viejo, yo ya no sirvo para nada, yo soy un fracaso. Entonces no hay que ver la vida de esa manera, sino de que tienen una oportunidad. Porque uno tiene que ser más agradecido con lo que tiene porque en algún momento lo que uno tiene hoy, lo pidió o rezó por ello, oró por ello, hizo una plegaria. Hace muchos años atrás para tenerlo, entonces tiene que tener perspectiva y también tiene que tener anhelos, sueños, deseos, aspiraciones. Y que no se deje morir la gente porque cuánto le pagan a las personas para que pierdan sus sueños. Pero no se dan cuenta que uno es un espejo y lo que uno admira en otra persona uno lo tiene adentro. Así uno no sepa. Yo anhelo, por ejemplo, estar haciendo la maestría en SEO en Argentina Digital y estar en Coruat, en Camboya. Oye, estar trabajando allá o en Kuala Luz, estar recorriendo, viendo el Buda gigante en China o caminar por las calles de Kioto mientras que uno trabaja. Porque eso es la verdadera libertad de ir a, no solo ir como turista, sino verse inmerso en las culturas. Yo me veo en que quiero montar con lo que se deseo también webs nicho, webs verticales que me den ingresos pasivos a pesar del dinero que yo sé que es dividido, es que ya me va a llegar muy pronto de mi patente. Seguir, seguir porque aportar, la vida es mucho más bonita cuando uno le aporta valor a la vida de las demás personas, bien sea un trabajo, bien sea la gente que enseña. Y eso es una de las cosas más bonitas para mí, uno de los valores más bonitos que existen al igual que estas cuestiones de aprender, de crecer y de tener libertad de movimiento. Que usted tenga, por así decirlo, su vida y su trabajo en una computadora y se fue para donde quiso. Eso es algo muy bonito que ofrece hoy en día este mundo y esta era y eso sí es posible. Solo tiene que tener disciplina, tiene que colocar muy bien sus prioridades en orden y creer en usted porque si usted no cree en usted, nadie va a creer en usted. Primero que todo yo empecé la academia y hacía las cosas como siempre he aprendido, paso a paso, ladrillo a ladrillo, sin afanarse, sin ir demasiado rápido, no ser tan atascado en ese aspecto, sino ir paso a paso siguiendo las instrucciones. Y pues se aplicaba a cosas que uno sabe que puede hacer y que sabía cómo destacar. Eso fue durante tres meses y día tras día uno tiene que tener como el foco de que es paso a paso, ladrillo a ladrillo. Fue poco a poco hasta que un día por la tarde me llegó una notificación de que una persona me quería contratar. Entonces yo muy emocionado pues le dije que sí y en ese momento a mí se me dañó el computador, el portátil. Pero en ese momento había un familiar que estaba en visita donde yo estaba y pues yo no sé, pero esa persona se fue con mis padres y consiguieron, no sé cómo, porque estaba reportado en Datacredito y me dieron un portátil a crédito. El señor de Alemania me esperó y ahí empecé al otro día a trabajar. Después de eso le hice un texto a unas personas mexicanas, también le hice una base de datos a una empresa mexicana de plásticos, de conseguir clientes para sus productos en todo México. Y así paso a paso, día a día he ganado más de 5 mil dólares con ese trabajo, con múltiples trabajos. Y pues eso le da uno, el dinero lo que da es libertad también y le da capacidad de poder elegir. Entonces yo lo que he hecho mayoritariamente es ayudar a mis seres queridos y también ayudar a ayudarme a mí mismo, a lo que yo anhelaba, comprar libros o invertir en mí mismo. Eso es lo que he hecho con el dinero. Aún no me he ido de viaje, he estado en ese mood, como de solo foco. A eso le dicen como etapa Montecristo. Solo trabaja, estudia, no hay tiempo para perder tiempo. Ayudar a los míos, ayudar a una que otra causa social y foco. Todo comienzo es difícil, tienen que tener paciencia para tener el momento de inercia, no se comparen con las demás personas porque hay personas que tienen habilidades como muy demandadas, entonces los contratan de uno a un programador, un data science. Si tienen alguna habilidad, siempre busquen mejorarse, no apliquen a lo que todo el mundo aplica, sino busquen un nicho, un sector y se hagan muy buenos en ello para como allanar el camino, aplanarlo e ir más rápido. Si tienen estudios, lo destaquen, si tienen que hacer pruebas gratis las hagan, que le den valor a los clientes, sepan cuándo no deben dar valor, no abusen de ellos, de que están empezando de su generosidad y simplemente crean en ellos mismos y esperen el momento de inercia. Primero tienen que poner el esfuerzo, la entrega, la dedicación, porque en la vida las cosas no llegan por azar, sino llegan cuando usted es una persona que merece las cosas y más que merecerlas, que ha hecho lo que tiene que hacer para tener esas cosas o para lograr esas cosas. Eso es lo que yo opino y que crean en ello. La Academia de Trabajo Virtual y Johanna Yuha, pues significan un punto de inflexión en la vida de mucha gente, incluyéndome, porque le muestran a uno que lo del trabajo virtual sí es posible, de que uno sí puede trabajar y estudiar desde cualquier parte del mundo que tenga una conexión a internet y pues que la gente siempre agradezca y siempre del mérito y el crédito a las personas que le dieron la mano a uno, porque ser agradecido es una de las cosas más bellas que hay en la vida.